aquí en esta partida voy a subir a doble a k voy a hacer 30 aquí nunca me pillo la p2 hemos dejado la bomba atrás a mí no me matan furtas que hace el verde uno salió uno salió del humo están rotando para todos ya está tío ya está qué ganita me tiene que ganar y también te puedes disparar me te puede no vas a quedar por encima de mí esta partida y te juego no 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 te lo digo yo te juego yo no puedo ver imposible 5 mil y pico me dio medio medio ¡Lo tiene, Wolfan! Otro medio. Bueno, Wolfan. 5-B dice. Wolfan, abierto, rápido, rápido, rápido. Tío, Wolfan, 100%, ¿eh? 100% y me jugaría dinero. Juegas con ratón de bola. 100%. Juegas con el puto ratón de bola. Limpia la bola, pues. Que yo también los he usado, esos ratones. Limpia la bola, que está llena de mierda. Eso ya no rueda. Te he dicho que estoy en otra postura. Mira, mira, eh. Mira, eh. Cuando se vea el humo me he cargado. Mira, mira, mira. Apende de jugar. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, para tirar. Pero, pero... ¡Ah! ¡Aprenda a jugar! Es increíble como el destino me putea. Ya está. Es que esto es el destino. Yo tengo que hablar para que te conviertas en gameplay. Wolfan, lobo. Ok. Sigue acribillando, eh. No, que si te digo eso lo haces bien. Wolfan, venga. A ver esa NPC de... ¿Cómo va? Tira para larga, que te flasheo. Eso va, cabrón. Tengo ganas a este. ¡No! Mira, ese lo ha reportado, bro. Me tiene de ir, pues, men. Las tarotas que vienen. Voy a volver a piquear. Lo saben hasta los indios de Colorado. Ya no hay indios allí. ¿Tú quieres cargarte a ese del medio? No puede ser que sepas que no hay indios en Colorado, pero no sepas nada más en la vida, Wolfan. Dame el ABP, que lo mato, Wolfan. Que lo pillas. Si me matas, lo pillas tú. Que tengo mejor spawn. Tíralo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Como lo mata el Wolfan, me salgo de la partida. Te lo juro. Uno corta, uno corta, uno corta. Como lo maten, me salgo de la partida, eh. O le he dado, eh. Tú sabes, no te asoma la cabecita aquí. No, pero a ti ha tardado tres horas en dispararte, ¿sabes? O sea, yo al tío ahí lo hubiese matado. Me ha salido todo del medio. Me cago en todo. ¡Dios, Alberto! ¡La fibra óptica! Amazing. Toma, esto sí que es amazing. La pegada que me ha pegado. El Abiel este es una locurita, eh. Te voy a decir una cosa. Listen, listen. Buy a scout. Buy a scout and pick me. Everyone, buy a scout and pick me. We killed that guy. No, no. Voy a matar a... Vamos. Vamos todos a matar a este tío. No, no. Voy a matarlo. Me cago en la p***, hostia. Ojo, uno más. ¿Cómo me mata a mí? ¿Cómo me vuelve a matar a mí? Short low. Nice. Let's go. Let's go. Let's go. Go, go, go. Only one, hey. Only one, hey. Go, go, go. No stop. No pares. No pares. No pares. No pares. No tenemos bomba. ¿Qué se dice? ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis K-drop en la descripción. Una página donde podéis conseguir cuchillos, pepinos, guantes, tochos, dragon lones. Además, si usáis el código STAX, tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis. Ya sabéis. Darle ahí. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Sabéis que se va a perder, no? No me lo creo. ¿Yo qué te he dicho? ¿Sabéis que se va a perder? Eh, bueno, ya está. Si es que nada más que donde se han puesto, digo, se pierde. Se ve, o sea, vale. Es que se ve en el counter, sabes quién sabe jugar y quién no. Go be fast, go be fast. Irme rápido. Ahora sí que lo matas, eh. No, tengo mal spam yo ahora. Le voy a piquear ahora. Te veo concentrado. Pueden venir medio. Medio pusean. Puse mid, que es full lower. Dos piñas largas. Es que ahora llevaba M4 el cabrón y no ha piqueado, ¿sabes? ¿Qué digas tú, Truan, con el casco? Tira, tírala, tírala ya. Ahora, sale, sale. Por la ventana, sale. No, sale, hombre. Sale, sale, sale. Que yo no soy tú. No, sale, que te hacen los dos. Te lo estoy diciendo, te hacen los dos. Y el otro. Buena. Te pique al medio. Si te pilla el scout o lo que sea, me mata. Dos veces, además. He pesado uno, no sé si era el otro. Una. Y dos. Nada. Oye, va. ¿En serio? Te he leído en la cabeza. One long. ¿Ya has dado? Sí, 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 sí. Vamos a lear side. Vamos para B. ¿Para B? Sí. Había uno en larga, ¿eh? Túnel, túnel. Me pareció escuchar un paso. Pues para una vez tenía razón, bro. El avión este otra vez. Medio. Esa, bro. Una vez dije. A ver, no. Tus cals la mitad son un... ¡Creo! Creo en Dios Padre todo poderoso. Todo poderoso. Alberto, hombre. Una ostieta y un poquito de vino. Para ver, rápido. En este juego no puedes crear. Creer. Tú sí que creas, ¿eh? Tú sí que creas. Es lo único que haces. Crear, cabrón. Yo al creer... Uno cruza, tocado. O sea, que queréis que yo abra B. Lo voy a abrir con una glove. Con una glove. Con una glove. No me gusta eso, ¿eh? Espera, por lo menos vosotros visteis a repetir. Venga ya. Otro. Sigan, sigan, sigan. Buenísima. Y tengo una K. Tú no sales, pero yo sí voy a salir. Ok, claro. Por eso vas a morir tú. Mira el túnel tú, Alberto. Ponte ahí detrás, ponte ahí detrás. Ponte en piscina. Ahí lo tienes. Ya está, ya ha muerto el Warfang. Warfang, es una locura lo tuyo, ¿eh? Me gusta regalar a nada más al enemigo para creérselo. Hay uno en túnel. Puerto. Dos, dos. Oleo, puerta. Se ha asaltado. Pero el verde que mira. Arriba, verde. Un punto. El verde que estaba mirando. Nada. Detrás de la cajita. ¡Aureki! Uno medio. Me van a piquear larga, yo creo. Ojo medio, no lo tengo, ¿eh? Hay una larga cerca. Hostia, me la he metido. He fallado. He fallado todas las balas que había en la TEC para fallarle. He fallado todas las balas que había en la TEC. Se han fallado todas, ¿no? Lleva headshot de en medio, el David. 2A, 2A, 2A. One mid headshot. Eh, lo he visto. Sí, sí, sí. Uy, va a dar espectacular, tranquilo. Ahí está, ahí está. Venga, vale. Vale, sarta todo lo que tú quieras. Venga. Voy a perder la bomba, pero me voy a cargar de B. 1, 2, 3. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Siempre acá va igual, hermano. Let's go. Siempre acá va igual, tío. Wait, 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 wait. Le entran. Lo tiene dentro. Me cago en todo. No está dentro, está arriba, ¿no? Sí. Low door, Alberto. Hostia, no lo he tocado. Seguro que era ese. Tivo que le he visto la sangre cuando le he disparado. Sigue rayado. ¡Wow! ¡Good job, Tom! ¡Good play, bro! Se ha ganado o no se ha ganado. ¡Ole! ¿Cuánto le ha dado, Alberto? 45 en 3, 62 en 5 y 45 en 4. O sea, es posible, le he hecho yo 52 en 1. ¡Oh! ¡Mazooka para la cañaca! Sí, pero este no es el que me ha tomado, Alberto. Ahora voy a poner otro. Otro, otro, otro. ¡Quita, Alberto! ¡Bum! ¿Era ese, Wolfgang? Eh, no. Vamos para B, vamos para B, ¿no? Vale para B. Tú dead. Tú be dead. Dale, Wolfgang. Flashing. ¿Dónde? Lévame contigo rápido, señor. Pero hay cosas. Puede haber cosas. ¡Buenas, cojones! ¡Bien! Hola. Ok. ¡Qué buena esto! ¡Dos lados, eh! ¡Oh! ¡Otro más, eh! Un caído por corta. A ver si por corta se ve. En serio, sabe. Corta y uno siempre, eh. Ahí está. ¡Ah, eh! ¡Venga, venga! ¡Pero! ¡Me cago en la...! ¡Chor! ¡Pero! Yo pregunto, ¿alguna gente sabe a qué juega? ¿O sabe con lo que está jugando? Colma, que lo digas tú que estás ahí abajo conmigo. ¡Vamos! ¡Oh, Warfight! ¡Killers! ¡Esa! ¡La bestia, el animal, el jabalí! ¡Vámonos! Cuidado, Warfight. No, no, eh. No te demuelas haciendo la promoción. Bueno, you know, thank you. ¿Uy cese de thank you? Te tiene el cruce. Te tiene el cruce el morado, eh. Da igual, lo mato. Ya, te va, te va, te va, te va, te va. ¡Hiku 20! Fácil esto. Mira, Alberto, atento, eh. Esto se llama hacer la cremallera triple doble. ¿Estás preparado? Sí, eso es. Os te lo enseño después en la siguiente ronda. ¡Explacione a la Warfight! No sé, no sé. ¡Que sí, confía, hombre! ¡Am! No. Me la tragué. No, nadie ve, nadie ve, nadie ve. Es larga. Lock, 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 lock. Me la tragué. Otro más, otro más larga. All lock. ¡Todos, todos! All lock, one pit and two pushing guys. ¿Qué pasa si? ¿Qué mal lo he hecho, tío? Recarga, Alberto, una bala, eh. Perdimos porque no ganamos. Ronaldo Nazario. There you go. Madre de Dios, qué malo que soy. Madre de Dios, estaba en tu cámara, bro. Vente, pavos, y elimino el vídeo. Pues lo malo es que te había pedido otros 20, ¿eh? Pues lo malo es que te había pedido otros 20, ¿eh? Estaba de acabar tuya. Después me dice a mi malo. A ver, Wolfan, Wolfan, wow, 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 we. Wolfan intentando aquí meter ahí la pezuña, porque manos no hay ahí, ¿eh? Cuidado. He visto la técnica, Wolfan, he tirado medio para pegar a los dos, estaban los dos tocados con los pájaros. Los pájaros como tú, Wolfan. No, no, no. No tengo pluma. No, tener pluma. No, no, indio en Colorado. Experto en indios del Colorado, el tío. Wolfan, ¿dónde vas? Esplasean B. Hay gente lower, ¿eh? El túnel, tío. Wolfan, ¿dónde cojones vas? ¡Wolfan! ¡Buscar información! ¡Buscar información! Nada, nada. En larga se van a empezar a caer, ¿eh, Wolfan? No. Smokean para corta. Smokeing to short. ¡Wolfan, sal! El asesino, el animal. ¡Tío! Puedes subir ahí por las cargas, Alberto. Ya, ya, pero el mora. Que venga el mora a larga, ¿no? Morao va él. Ahí está. Ahí está. Bien pensado, ¿eh? Cuidadito cómo está él. Y corta, no puede haber nadie. ¡Cuidado con este! ¡El hurón! ¡Cuidado, corta! ¡Corta el último! ¡Cabrón! Había un segundo que me lo he creído, ¿eh? ¡Ah, en la izquierda! ¡Ah, en la izquierda! ¡Mazuca la cama de la Carl Saka! En la izquierda de corta adentro. Metida ella. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Su puta madre! Dos más túnel, dos más túnel. ¡Tú túnel! Van para corta, creo, ¿eh? Easy, corta. Uno que lo ha matado. Short and long. Piquéalo. Con una puta mierda de 5-7 piquéándole al tío de la araga con tal su polla del tío. ¡Qué locura! ¡Esa piña, Wolfan! ¡Boom! ¿Vas a grabar chinchetas? Pero que no ha tirado la piña. Me cago en... A la derecha, Wolfan. ¡Hostias, hostias, hostias! Yo no veo nada. En el... Le van a asesinar, claro. Puro huerto. Otro más, otro más. Cuatro. Cuántos molos. Le he dado a más gente, ¿eh? A disparar ahí he tocado peña. Tres para tres. Hostia, le he disparado a la granada, ¿sabes? Y este no hay nadie mirando contra, ¿no? ¿Un al fondo? ¡Kite! Sí, 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 sí. ¿Este le abre uno? No, pero que deje de piquear ya, bro. Entra en shite. ¡Oh, en contra! Lo sabía, short. Lo sabía, tío. Pero ya es, bro. Había otro más tocado. Wolfan, tío. Cuando vayas primero, tira la granada, larga, cabrón. Los hubiéramos matado, sí, sí. Claro que los hubiésemos matado. Las granadas no sirven para nada. Hombre, desde luego. Que si no las tiras, poca cosa. Wolfan, quédate en B. No. One, six, I guess. I play B a no. ¡Vamos! ¡Larga, larga, larga! A este se lo carga. Vale, vale, vale. Airshort, bro. Airshort. Voy a subir, eh. Con esto. ¿Quieres más humos? Ve, tío. A ver. Kirby, Kirby. Ok, Rity. ¡Ojo, Alberto! Está yendo para B, está yendo para B. Estoy con B. No hay nadie. Cuidado el último, eh. Último, larga. Puede ser, eh. Sí, sí, sí. Puede ser. Ahí, 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 ahí. Está, B, pa' corta. Ahí está. Está en B. ¡Vamos, Xelavir! ¡Venga, chupadla! Estoy en el muñequito. Ya que el huerfa no quiere. Bueno, bueno. ¡Larga, larga! ¡Nada, medio! ¡Nada, medio! ¡Nada, medio! ¡Nada, medio! ¡Nada, medio! ¡No! ¡Larga, eh! Es un f*** mayor enemigo. ¡Mayor enemigo totalmente, eh! ¡Lonk, chup, chup, chup! ¿Por long? ¡Ojo, este! ¿En el flash? Sí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Locurita! Estamos contigo, Wolfan. ¿Esa M4 es tuya, Wolfan? No. Es Alberto. Duro. ¡Valmor, Valmor, Valmor! ¡Levanta, cabrón! ¡Estás dejando por ir a tu equipo! Espérate, hombre. ¡Déjame ir! ¡Easy! Espérate. ¿Te vas a poner con las Murt? Me voy a poner con las Murt y vamos a echar un Premier. ¡Que no se puede con una Premier! Voy a aumentar el coche por la tarjeta. ¡Yo no voy a poder! ¡Hazle con nosotros! ¿Cómo que no vas a poder? No, da igual, Alberto, si no vamos a jugar a ese. ¿Qué dices, Wolfan? ¡Hazle! 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 ¡Hazle!